Para el Perú de América, desde Guayanca, tierra hermosa y generosa, Pilateo Producciones Internacionales, presenta a la hija del sol, Rosalinda, con el alba de Winder Calderón. Ya te olvidé, claro me costó, pero no logré, ya te olvidé, claro me costó, pero no logré. Recién me desengañé, al lado de otro amor, es mejor que tú. Recién me desengañé, al lado de otro amor, es mejor que tú. Yo te rogué, como un fuego más me creíste tú. Yo te rogué, como un fuego más me creíste tú. Pero otro tres yo me dio, por eso yo te lloré, ay que tonta fui. Pero otro tres yo me dio, por eso yo te rogué, ay que ciega fui. El tiempo y la distancia son remedios que curan todos los males, caro me costó, pero no logré, ya te olvidé. Ya te olvidé, claro me costó, pero no logré. Recién me desengañé, al lado de otro amor, es mejor que tú. Recién me desengañé, al lado de otro amor, es mejor que tú. Recién me desengañé, al lado de otro amor, es mejor que tú. Recién me desengañé, al lado de otro amor, es mejor que tú. Pero tu atrecia me irió, por eso yo te rogué Ay que cieca fui Aunque pases por mi frente no te miraré Así pases por mi lado no te hablaré Me da vergüenza mirarte, tú no mereces nada de mí Me da vergüenza hablarte, tú no mereces nada de mí Aunque pases por mi lado no te miraré Así pases por mi frente no te hablaré Me da vergüenza mirarte, tú no mereces nada de mí Me da vergüenza hablarte, tú no mereces nada de mí Goza la vida, goza la vida porque es de una sola Claro que sí Jaimito, después de esta no hay otra Así Y siempre siempre con los super dorados Y qué dices Ananías Molina por Chibao A bailar, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar, a gozar No hallarás quien te quiera Ay como yo te he querido A señores noche y día no te han de servir de alivio No hallarás quien te quiera Ay como yo te he querido Tú no te encuentres Que no te quiera como yo te he querido Ja, ja, ay Vamos en un boxe Perú, eventos latinos Arriba, brutalpa Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo Písale, 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 písale De costradito, de costradito, de costradito Ella es la hija del sol Otra vez, otra vez Siempre combina TEA Producciones Internacional Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Bien zapateadito Pa' bailar, pa' gozar Rosa linda La hija del sol